La muerte de las mujeres como ella No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad El formol, la nota, el colgante que tenía puesto Todo formó parte de un plan Todos sacrificios, víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad La víctima puede ser cualquiera Estuve haciendo averiguaciones, nada oficial El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio Sí, ya sé, es un alumno ejemplar ¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no? Sé que él quiere que yo lo descubra Me fue dejando pistas sutiles pero muy claras para mí Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Gonzalo es un tipo muy peligroso, no tenés que verlo nunca más Es un psicópata, hijo de puta, es un asesino Que disfruta con este juego perverso de provocarme a mí a acostarse con vos Sos un tipo inteligente Trata de ver las cosas de otra manera No hay ninguna conspiración Crecí escuchando historias sobre usted Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse Para superarse ¡Ahora! ¡Ahora! Detalles Todo está en los detalles Gracias 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 Gracias